Hola gente, bienvenidos al canal de mi QNC y estamos aquí para jugar lo que viene siendo la segunda parte de The Joy of Creation Reborn, ¿vale? Si os acordáis en el capítulo anterior jugamos con Freddy y lo conseguimos pasar en menos de 15 minutos más o menos Así que vamos ahora con Bonnie, Bonnie lo estuvimos probando al final del capítulo 1 y vamos a ver qué tal, ¿vale? Espero que tengo los cascos bien, los tengo perfectos, así que vamos a darle a Bonnie ¡Hijo de puta! Bonnie corre mucho, Bonnie corre demasiado, ¿vale? Entonces yo creo que vamos a intentar hacerlo, ¿vale? El siguiente es a la chica y para acabar a Foxy Me habéis dicho que hay una especie de final así curioso que lo veremos si consigo desbloquear a todos, ¿vale? De momento vamos a darle a Play Y a ver qué nos espera Con muchas ganas, bueno, este creo que me da más suerte que el anterior ¿Era Bonnie? Vale El anterior era Foxy Sí, creo que sí Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Vamos a conseguir las cinco partes y podemos a ver cómo era la F linterna E coger y mayúsculas correr Vale, perfecto Vale, si estoy callado es porque... Me da mal rollete encontrarme a Bonnie de cara No en póster Este sería el primero El segundo ¿Os imagináis que me lo pasan dos minutos? Me quedan tres objetos y ni de coña Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Creo que ya me ha oído Este es más hijo de puta que... Más hijo de puta que Foxy ¿Vale? Ya lo habéis visto que enseguida te hace la envolvente y te coge Pues nada, vamos a seguir intentándolo ¿No? Vale Ya está por aquí, tío Vale, la vergüenza Creo que me ha oído... No, no me ha oído ahora No parece que venga Vale ¿Eso es bueno o malo? Bueno Vale, hay otra cosa La gorra Vamos por aquí Eh... Por aquí Vale, estoy encerrado Veinticinco segundos Y no me va a dar tiempo Ni de coña Ni de coña Ni de coña Creo que estoy corriendo hacia... Hacia Bonnie ¿Qué pasa por tu vida? ¿Se apaga la linterna? Es como... ¿Cómo que no me sigue? Sí, 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 sí Nada, nada Corre demasiado Bonnie, corre demasiado Es decir, tienes que encontrar la ruta perfecta Con los objetos Vamos a intentarlo un rato, vale, un rato largo Y a ver si lo conseguimos todo del tirón Podrían ponerme un objeto Por aquí, ¿no? Ya para empezar, así, voy motiva No, me ponen la Bonnie Y así me motiva más Qué graciosa ¿En serio? ¿En serio? 38 segundos y no encuentro ningún objeto Eso es malo Bastante malo Va a pillar Vale, nada de por aquí Nada de por aquí Vale, un postre de aquí Nada de poco más Una gorra He cogido dos cosas Vale, gorra y el postre El postre siempre aparece y la gorra Por lo que estoy viendo Vale, guay, 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 guay Vale, paso el tiempo Vale, vamos a dejar que no quede Bueno, es un juego Que cuando le coges el truco Después de haber jugado Porque podéis ver en mi canal Algún juego de este estilo Cuando coges el truco A estos juegos A este tipo de juegos Pues bueno He visto algo brillar por aquí No, vale Esto de que corra con la linterna así No es muy útil, eh Sinceramente Estoy hablando un poquito más bajo Porque la gente aquí duerme Vale, ahí al lado Tengo un ojo patio Seguramente se caigan en mí un poco Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Pues nada Pues no voy a encontrar ningún objeto ahora ¿En serio? ¿En serio, tío? Vale Conseguí un objeto Con la que se me paraba Me he cerrado, ¿no? Vale Conseguí dos objetos Voy a buscarlos Todos los objetos Mira, aquí hay otro Tres Vas a ver si conseguimos Unos cinco Por pura casualidad Lo veo difícil, la verdad Vale Lo escucho a mi izquierda Es que Verlos es imposible, ¿no? Estaba mirando a ver si veo los FPS Es que me va súper bien En el juego No sé Estará súper bien optimizado O es que no requiere tantos requisitos Como otros juegos Pero ya os digo Los gráficos son bastante buenos Vale, hay otra cosa O sea Podría haberlo conseguido Si usara un poco la cabeza Me pilla No pilla, me pilla, me pilla, me pilla Me pilla, me pilla Vale, cerrado El golpe que te mete Es con ganas, ¿eh? Que hijo de puta Vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? No nos vamos a dar por vencido Llevamos siete minutillos Hasta que lo consigamos Vamos Vale Nada por el estilo, por aquí Nada por aquí, por ahí escucho a Bonnie Vamos a ir por esta zona A ver si tenemos suerte No parece que haya nada Aquí hay una cosa, ahí al fondo lo veía Teléfono, vale, una Eso no es nada Alguien por ahí Nada, 25 segundos Ni de coña, 2 A ver, os digo una cosa Yo he visto vídeos de gente jugando a este juego De gente conocida Rubio, Rubiño PewDiePie incluso Y realmente Se pegan estos sustos de verdad O lo exageran Yo creo que exagerarlo es parte del juego Es parte de que da más Suscriptores y más visitas Vale, hay una El que me da Cosa es Ahora viene con ganas A ver, corre por tu vida Estoy corriendo Y no sé a dónde Narices voy Una cámara Eh ¿Eso quieres cogerlo? Vale, por ti ya Bueno Bueno ¿Ha pasado de largo? What the... Mira, tío Tenía uno aquí Y me he quedado uno último ¿Dónde está el último, tío? Vamos a ver si lo encontramos Vamos, vamos A ver si lo encontramos Eh... 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 Yup Se imagina Ahí la sensación que debe ser Están encerrados con un bicho de estos Por aquí Que te esté tocando las relices Todo el rato Voy a ir un poco más lento, ¿vale? Para que consigáis ver algo ¿Vale? No voy a ir tan rápido Salvo que me siga Entonces apagaré la linterna Y correré como un cerdo Pero de momento Bien, bien ¿Dónde está el último objeto? Es que Están súper esparcidos Por el... Por el mapa Ya os digo Esta casa es distinta A la primera parte O sea, al primer Foxy Y es bastante más grande Me da la sensación O más fácil perderte Es que No encuentro El último objeto Es imposible A lo mejor solo ponen cuatro Y... Y quieren hacerte creer Que... Que puedes conseguir cinco No sé ¿Por qué están tan hijos de... Vale, te voy a hacer que me pillé Vamos a intentarlo otra vez Va, 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 va Tenemos ganas De que lo consigas Me Y que yo también Yo también Vamos a ello Ah, quiero aparecer Con un objeto cerca, tío Por allí Ah, en la mesa no hay nada Vale, póster Uno Vale 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 La máquina esta Dos Ah, 23 segundos No lo consigo ni de coña Es que hay miles de túneles Tú A ver Aquí hay luz ¿Puede que hay algo? No Esto es al principio, ¿no? Donde estaba Caguen ¿Cómo puede ser que haya vuelto al principio? Con lo grande que es el mapa Adjetivo fallido Vamos a buscarlo Por pura casualidad A ver si nos encontramos Escucho por allá Tiene que estar por allá al fondo Van a encontrar de cara Seguro Hola, amigo Va, que lo conseguimos Al final lo conseguiremos Va, va, va Va Uno Vale, vale Hemos empezado bien ahora Está por allí He visto algo por aquí Un póster Vale La cámara, maldita Tienes que darte muchísima prisa Para conseguirlos Es bastante Está por allí Creo que los objetos Deben estar por allí Vamos Si me salta algún objeto Puedes decírmelo, ¿eh? ¿Mick te ha saltado algún objeto En esta estructura? Y yo Vale Eso he retrasado No sé Creo que lo tengo detrás Vale Vale, otro aquí, tío Este tienes que cogerlo De aquí A ver Vas a buscarlos Hay que aguantar A ver El objetivo va a ser Pasarse este juego Sea como sea Ya os lo digo Vale, otro ahí, ¿no? Vaya, quiebro el hecho Lo pilla ¿Cómo corre el hijo de puta? ¿Le pondré del esquilazo? ¿Lo ha estado, no? Sí, yo creo que sí Vale, ¿el último objeto ¿Dónde está, tío? ¿El último objeto ¿Dónde está? ¿Cuál es el último objeto? ¿La gorra? Dios, qué lío de Mansión O lo que sea esto Me estoy mareando En serio De dar tantas vueltas La gorra Vamos a dejar que nos pille Está por aquí, ¿no? Eh 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 ¿Puedo pillar? Echarán volvente, ¿eh? ¿Habéis visto? Vale Aquí hay algo Mesa Tres Vale Tres objetos Me faltan Dos más Porfa, porfa, porfa Destino Dime que sí Dios, qué marido Vale, vienen por aquí No, este es el principio, tío Tenía cuatro objetos Tenía cuatro objetos Fuck Ah, no tengo ningún objeto ahí Ay, madre Vamos Vamos, vamos Vamos Qué tupo de smig Eh, pues tengo Dos Vale Está la gorra también La máquina a escribir Creo que la he cogido ya Están los documentos esos Suelen brillar, vale El teléfono este Tres Viene para acá, ¿no? Vale, sí Tenía ya Los tenía A ver si me lo consigo pasar En menos de Veinticinco minutos No sé No sé No sé Por ponerme un reto Uno La máquina, la máquina, la máquina No me pilla Porque siempre tiene que venir por ese lado, tío Vamos a seguir intentándolo Va A ver A mi teoría No, aquí debe haber uno La esquina está aquí Aquí ya no está ¿Esto es una cosa? No Es que la verdad es que yo tampoco veo casi nada No sé si es Vale, pues aquí tampoco está nada Vale, la gorra Tenemos el objeto Un objeto Tenemos un objeto La gorra Ahí hay otro Vale Teléfono Tantaría la máquina escribir El poste Y los documentos, ¿no? Como no, nuestro amigo Está Vamos por allí Ya, un segundo Es que, tío ¿Dónde están? Hay que aprender Si esto es una locura ¿Dónde está esto? Vamos a dejar que nos pille Es que no nos queda otra Me habría dicho algún Algún suscriptor Que la más difícil es Chica Creo Así que Habrá que echarle una partidilla, ¿no? A Chica A ver qué tal Por eso ya Es cuando nos pasemos este Más tranquilamente Siempre aparece por allí Vale Adiós El poste No Joder Empezamos bien Aquí no hay de lado Vas a correr por este pasillo Hasta el fondo Luego por aquí hasta el fondo A ver si encontramos algo Yo imagino que ya habrá gente Que se ha aprendido el mapa Y todo Aquí hay una cosa Un objeto Perfecto Un objeto Un objeto Un objeto La verdad es que hay que ir muy rápido Porque el objeto Muy bien Vale, pues yo creo que La ruta que hay que hacer Más o menos Puede estar fácil Si la conoces, ¿no? Eh, cuarto objeto Salta el quinto Y he fallado O sea, me gustaría encontrar El quinto objeto Por saber que es Básicamente Porque creo que es el que No estoy encontrando Todo el rato La de aquí Eh No, esto no Había brillado Yo hoy Ah, ya me he emocionado Eh No De esta por algún pasillo Esto Digo yo Fuck Ahí está Bonnie Ahí no está Allí tampoco Allí tampoco Creo que no hago más Que dar vueltas en círculo Y no me gusta Sería guay que no hicieran ruido ¿No? En algún momento Así Dices Hostia Puta Y de repente te pegas susto En una esquina Eso sería lo bonito ¿No? De un juego de jump scare Que sería de De los sustos O de screen ¿Cómo se llaman? Screen Jump screen O algo así Tipo Spooky O tipo No sé Firelight Por ejemplo También Acuérdate En el juego de No se No se Ya me diréis vosotros Dónde está el faldo Porque vamos Voy a intentarlo dos o tres veces más Pero lo voy a dejar ya si no lo encuentro Porque vamos, me está volviendo loco esto Y no quiero Debería aparecer el papel ahí Ahora vamos a hacer la ruta que hemos hecho antes Que era hasta el fondo Allá Y vamos a encontrar aquí tres objetos de golpe Tres objetos de golpe Vale, poste Bien, me sigue Soy feliz Vale, otro aquí Realmente no sé por dónde voy Ya me he perdido hace un rato Me he perdido hace un rato Pues no he encontrado ni la gorra No he encontrado ni la máquina de escribir No, la máquina de escribir sí 100% yo creo Ahora sí que me he pegado susto, ¿ves? No me lo esperaba Pensaba que estaba más lejos Pero bueno, va, 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 va Te damos un par de veces más Y si no sale, pues El siguiente capítulo lo conseguiré seguro Vale, mi documento está aquí, ¿vale? Ya tenemos uno Vamos a ir hasta a hacer la jugada esta La jugada maestra Al final te acabas aprendiendo el mapa Si o sí A la fuerza Ahora por aquí Pues ahora no hay nada Perfecto Ahora no está el poste Corremos por el exterior Objetos estos Ya tenemos dos Tenemos dos Eso es bueno Eso es bueno Es un puto laberinto macho Tres Y nos quedan 19 segundos No temo que no No, 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 no. La borra. Vale, tío. Lo he encerrado yo solo. A un objeto nos hemos quedado, tío. A un objeto, un puto objeto. O algo. A mí lo correcto es este, siempre. Vale, para el que empiece. Cogemos esto. Vamos por aquí, por aquí. Le damos esto. Ya tenemos dos Y ahora hay que tener suerte Encontrar el poste Encontrar allí al fondo No, aquí al fondo hay algo Antes estaba el teléfono No, vale La gorra, vale, bien ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cómo corre el hijo de su madre? Madre tío El poste Ahora me queda un objeto 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 No, tío No, ¿dónde estaba el objeto? ¿Qué me ha faltado? No sé quién le ha faltado No lo sé Vamos a buscarlo en un momentito Y así ya lo sabemos A la mesa no hay nada Yo creo que se apaga la luz No me ve, ¿no? No tengo ni idea No tengo ni idea La verdad Ya os digo Me gustaría encontrar el objeto Solo por Placer, ¿no? Por decir Lo has encontrado Y está guay Podría ampliar un poquito más el tiempo ¿Vale? Porque así es mucho Es demasiado reto Creo que me ha pillado Pero bueno Está aquí Está aquí Ahora vamos a intentar Una última vez Y lo dejamos ¿Vale? Y si no Pues en el siguiente capítulo Lo conseguiremos seguro Si no Hasta que me muera aquí Lo intentaré Vale Primer documento Segundo Vale Esto ya creo que más o menos Tenemos ya la estrategia ¿No? Pillada A ver ¿Al fondo hay algo? Ya hemos perdido El rumbo de todo Está aquí Por detrás mía ahora Bien ¿El poste? Vale La gorra 12 segundos Pírame Soy tuyo Hazme tuyo Sí chicos Los hemos conseguido Al final del todo Oh Súper contento Súper contento Bueno Vamos a dejar el capítulo Por aquí El siguiente No sé cuál es ¿Vale? Vamos a darle a escape Vamos a comprobar Que sí ha conseguido Se ha conseguido Y Vamos a darle Está todo en alto Como veis Está todo en alto Que ganas Por favor Para el siguiente Es chica Chica Me lo habéis dicho Un poco Mech Un poco mech ¿Vale? Un poco mech Entonces no sé Lo que hay que hacer Lo averiguaremos O jugaré yo Un poco Por mi cuenta Para ver qué Y nada chicos Espero que os haya gustado El capítulo Me lo he pasado Al final Pero me lo he pasado Un saludo Y hasta la próxima